Hola amigos, estoy desayunando en mi cuarto porque tengo clases online. Un ejercicio sumativo que es de matemáticas. Voy a escanear mis tareas en la plataforma, así que para que la teacher me la pueda calificar. Bueno, este fue un día de mis clases online por la cuarentena. Luego voy a ayudar a mi hermano de él con sus tareas. En este momento estoy ayudando a mi hermanito con su tarea. Y yo procuro siempre ayudar a mi hermanito con su educación, así que aquí le estoy explicando. Y así fue como quedó. Por fin, hemos terminado todas las tareas de los dos hoy. Bueno, bye. Y yo también.